Hola, me llamo Minnie y soy una dieta nutricionista trabajando con la Horticultural Society of New York. Estoy aquí para enseñarles una receta súper fácil de bolitas de carrot cake o tarta de zanahoria. Estas recetas son súper fáciles y se pueden usar como una merienda, un snack o igualmente desayuno o un postre después de cenar. Entonces vamos a hablar de los ingredientes. Necesitamos una tarta y media de avena, pero avena rolled oats o old fashioned oats. Necesitamos algún tipo de manteca, mantequilla de nuez. Yo tengo mantequilla de mami, pero también se puede usar de almendras, de cashew, de lo que sea. Una cucharada de semillas de chia, lo que estoy usando igualmente flaxseed o flaxseed meal de lino, semillas de lino. Aquí tengo pecans, también vamos a necesitar pecans. Se puede usar en vez de pecans, nueces o otro tipo de nuez, pero a mí me gustan. Prefiero los pecans. Parecen un poco más dulces. Pasas, zanahoria y también vamos a necesitar canela y nuez moscada. Vamos a empezar a incorporar todos los ingredientes. Es tan fácil así, incorporar todos los ingredientes, hacer bolitas, guardarlos en la nevera y comernos cuando quieran. Entonces, primero, avena. Tengo aquí una taza y media. Fácil. Aquí tengo una cuarta de taza, entonces lo voy a incorporar al bol. También voy a medir las pasas. Igual, una cuarta taza. Voy a poner las semillas de chia, pero igualmente puede ser de flaxseed de lino. Eso es para dar un poco más fibra. Ya voy a poner las especias. Media cucharadita de canela. Y una, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, o nutmeg. En realidad, las zanahorias, claro, lo pueden comprar ya radiado. A mí me gusta como se queda más cuando lo hacen en casa, en el momento. Pero es, cuesta, ¿no? Tarda mucho tiempo. Hay algunas máquinas que se pueden rayar eléctricamente y yo no tengo. Así ya lo tengo que hacer de mano. Pero solo necesitamos un tercio de taza. No tienen que quitar la piel, solamente enjuagarlos bien, pero si ustedes se hacen, se sienten más cómodos quitando la cáscara, la piel, lo pueden hacer igual. Ya tengo la zanahoria rallada. Entonces, voy a incorporarlo a la mezcla. Y la última cosa que tenemos que incorporar es, tres cuartos de taza de mantequilla de nuez. Eso. Voy a estar usando lo de mani, pero si se puede usar lo que sea. También yo voy a incluir, pero no es necesario, se puede añadir tres cucharadas de sirope de arce, maple syrup, pero original no es un químico falso. Pero natural. O igual se pueden incorporar tres cucharadas de miel, si lo tienen. Y les gustan ese sabor más. Ya tengo todo mezclado, medido. Entonces voy a incorporarlo a la receta. O los de otros ingredientes en mi bol. Y así. Y voy a poner tres cucharadas de maple syrup. Y lo voy a hacer por ojo. Y ya la última cosa es combinar todo. Eso ya con la mantequilla quitas de mani va a estar un poco difícil. Pero nada. Voy a estar removiendo, removiendo hasta que todo está incorporado. Y la última cosa de esta receta es hacer las bolitas. Ustedes pueden invitar a sus hijos a ayudarles ya que es tan fácil para hacer. Es coger como una cucharada bien así, redondito. Hacer bolita. Tiene que como aplastarlo bien. Hacer bolitas así. Igualmente cuando ya tiene uno se puede medir por ojo más o menos. ¿Cuánto sería? Hacer bolitas. Y ponerlos en la nevera por una hora. Para asegurar que se quedan bien duritos. Y ya está. Es fácil. También se pueden congelar si no los van a usar todos rápidamente en una semana. Pero igualmente quizás es una buena idea tener varios o algunos extras en el congelador. Para que están disponibles cuando usted necesita unos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!